Sean bienvenidos una vez más aquí a Bienestar Único. A través de OVM Radio La Primera les doy la bienvenida a todos porque tenemos hoy día un programa muy, pero muy especial en el cual tengo una invitada que les va a dar una información que creo y de todas maneras tengo toda la convicción de que va a ser una información que va a ayudar a nuestra comunidad y por sobre todo a nuestros jóvenes. Ella es Zuli. Muchas gracias, Claudia. Buenos días. Para mí es un placer verdaderamente estar aquí contigo. Me encanta tu segmento porque se llama Bienestar Único y pues esto que yo te traigo hoy es el bienestar del alma, del alma de los jóvenes. Claro que sí. Ella es representante y ella es parte del grupo que tiene la administración de Youth for Christ, o sea, la juventud para Cristo. Así es, Claudia. Mira, te quiero contar cómo yo me conecté con Youth for Christ, que es algo hermoso porque Dios siempre nos sorprende con su gracia, con su amor. Yo estaba trabajando en aquel momento, pero tenía un part-time bien chiquito con una pastora haciendo bookkeeping. Y de pronto una de las personas de Youth for Christ puso un mensaje en Facebook y la pastora dijo, bueno, mi bookkeeper trabaja solo un día y ella podría trabajar con ustedes más tiempo y ella necesita, es excelente. Y bueno, le dio esas referencias a ella. Así que ellas me llamaron y yo no había estado buscando trabajo. Fíjate cómo Dios trabaja de esa forma tan espectacular, tan hermosa. Entonces me llamó Sonia, me hizo la entrevista y lo primero que me dijo es, fíjate que Dios es hermoso porque la muchacha que se va se llama Zuli. Y tú eres Zuli y nosotras hemos estado orando por otra Zuli. Y es aquí que Dios nos manda a ti. Entonces fue algo hermoso, impactante, maravilloso. Y no sabes del gozo que yo comencé a tener en mi corazón, Señor. Esto es lo que yo anhelo. Esto es lo que yo quiero. Es el lugar donde te voy a servir verdaderamente. Así que sí, fue lindo como Dios me llevó a este lugar, me trajo a este lugar. Y Zuli, yo justamente te invité porque considero que hay muchas cosas que en nuestra comunidad no sabe de Youth for Christ, o sea, de la joventud para Cristo. Y entre las cosas que tú me mencionaste y que me mandaste para que yo pudiera revisar del material de ustedes, es que Miami es la cuarta en la nación, digamos, de cantidad de jóvenes que hay en los estados. Eso es tremendo. Y tenemos 59 escuelas que son secundarias y 58 medias. Así es, Claudia. Es una cantidad muy grande. Es el cuarto distrito más grande en la nación, Miami. Por eso nosotros tenemos el corazón ahora, la ansiedad, el deseo, el anhelo de que todos estos jóvenes alcanzaran a conocer a Jesús. Los 254 mil jóvenes entre 11 y 18 años que estarán anhelando por ahí un abrazo, una palabra de aliento, alguna muestra de que ellos son importantes, afirmación en sus vidas. Eso es lo que, por eso es que debemos ahora enfocarnos en evangelizar a estos jóvenes. Necesitamos hacerlo. Y nos agradaría que la comunidad se involucrara con nosotros también. Justamente por eso es que yo te digo, cuando yo los conocí, o sea, cuando tuve la oportunidad que Dios también me abrió esa visión, o sea, darme cuenta de que mis jóvenes, o sea, yo te hablo de mis propios hijos, Si yo hubiese conocido a Youth Cry, a lo mejor muchas otras cosas hubiesen podido hacer y afirmar más a mis hijos en ese entonces. Porque también en la información que me mandaste, es el porcentaje de jóvenes o de niños que están siendo criados por solamente un padre o solamente una madre, es bastante alto también. Así es, Claudia. Es mucho más del 40% de los jóvenes que se crían con mamá, o solamente con papá, o a veces con abuela, o primos, tíos y parientes alejados, padrastos. Tú sabes, todas esas relaciones que tenemos con las familias, pero no es precisamente esa unión de papá y mamá que están criando a esos niños. Por lo tanto, ellos anhelan esa imagen de una persona adulta, positiva, que les afirme, que les guíe, que les indique realmente para qué están ellos aquí, para qué fueron creados para este mundo. Y eso es muy importante. Sí, porque el dolor que pasa un joven o una persona, cuando no es atendida, cuando no es mostrada, no se le muestra cariño, sino que simplemente como que tú eres otra o más, pero no te dan ese apoyo. Aunque, como tú dices, la familia, yo pasé mi experiencia también, te lo puedo comentar, a los cinco años, mis padres tuvieron una situación económica muy dura, muy pesada, entonces ellos consideraron que lo mejor que podían hacer para hacer eso, o sea, para ayudarme a mí, era que yo estuviera un tiempo con mis abuelos. Entonces, pero ellos no se dieron cuenta que esos dos años prácticamente que yo no los tuve en una constancia, porque ellos venían a verme, pero no estaban allí conmigo. Entonces, eso provocó en mí una inseguridad, un dolor, que yo te digo, yo cuando lo comentaba, yo lloraba, pero cuando llegó el Señor, como tú dices, cuando Dios llega a tu vida y Dios empieza a trabajar en tu corazón, yo logré perdonar esa situación a mis padres, pero el bache, digamos así, el gap que te queda en tu vida, aunque uno no lo quiera, te sigue impactando en ciertas áreas, o sea, en ciertos momentos de tu vida. Así es, así es exactamente, Claudia. Nosotros en los ministerios que tenemos podemos vivir cada día eso. Los jóvenes están vacíos por dentro, se sienten que no hay una persona que les haya guiado. Los muchachos, especialmente aquellos que vienen de los barrios pobres en donde hay demasiada delincuencia, crecen en las calles y crecen pensando que eso es lo correcto. Ellos se conectan con las personas que están en la droga, que están en el alcoholismo, o que tienen que aprender a robar porque necesitan comer y no saben qué es lo bueno. Yo entiendo exactamente, Claudia, lo que tú me estás explicando, porque los jóvenes que van a nuestros ministerios están mostrando que esa debilidad, esa situación que ha pasado en sus vidas, justamente por la carencia de esa autoridad en sus vidas, de esa imagen de papá y mamá, de saber que tienen un hogar, un techo, una comida diaria, y que les ha afectado muchísimo. La estabilidad emocional, como estábamos hablando, el bienestar del alma, es tan importante que muchas veces la pasamos por alto por ya sea que hay que tener economía, que hay que tener negocio o que hay que ir a trabajar todo el tiempo, pero todo esto hay que aprender a que todo tiene un balance. Y yo te digo, lamentablemente nuestra sociedad ha llevado a afanar en muchas áreas a las personas y ha dejado que lo más importante que es esto de poder estar conversando con alguien, compartir una taza de café o un pedazo de pan a veces simplemente, a veces te acerca y te llega más a que tú estés pensando en que cómo vas a conseguir tal o más o cual cosa. Así es, sí, yo creo que es exactamente eso, la desesperación de trabajar a veces por esos mismos hijos o precisamente por ellos porque uno necesita llevar un plato de comida a la casa y de veras te olvidas de lo más importante que es relacionarse con ellos. Nuestros ministerios tienen un programa especial que les ayuda a los muchachos después de la escuela, en donde les ayudan a hacer sus tareas escolares, son supervisadas, les ayudan con su ejercicio físico, les enseñan a tener una buena nutrición, les enseñan a relacionarse con el resto de la gente y sobre todo a desarrollar ese potencial que tienen por dentro que Jesús nos ha dado. Eso es lo que los muchachos necesitan y eso es lo que nosotros ofrecemos en nuestros programas. Eso te iba a decir, estos programas, en este momento ustedes tienen uno en Homestead y uno en North Miami Beach. Tenemos estos programas, sí, llamado KICS, que por sus siglas en inglés significa Kids in Christ. Este ministerio, como te dije hace un momento, trabaja especialmente alcanzando a los jóvenes que están en los barrios bajos, que han crecido en esos barrios, que se han desarrollado en ellos. Y pues cuando asisten a nuestros programas, cuando van a nuestros grupos, ellos se sienten amados, ellos se sienten que están haciendo algo positivo por sus vidas, que por primera vez están siendo apreciados por lo que son. Porque acuérdate que ahora dentro de las escuelas, el bullying, los shootings, hay montones de cosas tan negativas a los que los jóvenes están expuestos y piensan que eso es del mundo para ellos. Pero acá les enseñamos que Jesús nos hizo de una manera diferente para amar, para vivir en armonía, para ser aceptados como seres humanos. Y eso es lo que estos jóvenes están anhelando, desean, y se sienten tan identificados en los juegos que realizan. Y todos estos jóvenes, todos estos jóvenes que están con ellos, aman, aman de una manera, como te dije hace un momento fuera de cámaras, que uno de los muchachos decía, no importa si ellos no quieren saber de Cristo, nosotros les seguimos amando. Porque ellos tienen que estar siempre a la defensiva. Si fueron criados en un ambiente de esta naturaleza, piensan que todo el mundo les quiere hacer daño. Entonces, para ellos es de poco en poco, no se les puede introducir todo a la vez. Claro que sí, porque yo te digo, esto es un proceso de vida. Todos nosotros vivimos distintos procesos y la vida de cada persona es única. Pero tenemos que aprender que es tan, tan valiosa que esa misma vida puede impactar o positiva o negativamente en nuestra sociedad. Y yo te digo, para mí era tan importante tenerlos aquí y traerlos al programa, porque para mí es todo de que los jóvenes de nuestra comunidad, los jóvenes de Miami, necesitan ese apoyo. Y hay muchos jóvenes dentro de la misma iglesia o dentro de las congregaciones que no saben todavía que existe o que pueden apoyar a estas comunidades, a los programas, y que ellos van a ser edificados también pudiendo participar de ellos. Entonces, a mí me gustaría que tú pudieras, digamos, dar la información de cómo la gente se puede comunicar con Youth for Christ, cómo ellos pueden, digamos, entrar a ser voluntarios de este... Sí, Claudia, necesitamos mucha gente que tenga ese corazón de servir, como lo fue Jesús. Se pueden comunicar con nosotros, pueden entrar a nuestro website y pues ahí va a encontrar la manera de conectarse con nosotros, de cómo puede ser voluntario. Allí se les da un entrenamiento específico, especial para tratar a todos estos jóvenes, porque acuérdate que nosotros tenemos también un ministerio que trata con los jóvenes que han tenido que ver con Juvenile Justice, los muchachos que han sido encarcelados. Entonces, es importante que estas personas que van a ser voluntarias sepan cuáles son los problemas que ellos van a enfrentar cuando estén en contacto con estos jóvenes. Y pues en este proceso muchísima gente, te digo, específicamente el domingo anterior tuvimos un programa de agradecimiento a toda esta gente voluntaria. Claudia, yo me he quedado asombrada porque hay tanta gente que tiene ese corazón. Qué hermoso ver que toda esa gente está dando de su tiempo, de su corazón, para servir a todos estos jóvenes que necesitan, que necesitan y que tienen ese amor, es tan lindo cuando tú escuchas un testimonio de ellos, de saber que yo me conecté con esta persona, pero porque mi primo me llevó, mi primo me invitó, y entonces fui al campamento y así como que no, no iba a pasar nada. Y salen transformados. Y salen con ese corazón lleno de gozo, de saber que han sido aceptados, de saber que hay gente que está dedicada precisamente a ellos, que han sido rechazados, especialmente en la cárcel, especialmente en la cárcel. Hay muchachos que les dan una sentencia larga, de años, de años, de años, y nuestro ministerio sigue conectándose con ellos. Tenemos un muchacho al que conocimos a los 14 años y ahora tiene 45, ya está fuera de la cárcel, pero él todavía está conectado con nosotros y él todos los días le da gracias a Dios por la persona que se contactó y le habló de Jesús, porque él aceptó a Jesús en la cárcel y creció allí, y creció y desarrolló hasta cuando le tocó salir. Es duro, es un proceso, esta persona está conociendo nuevamente lo que es estar en el mundo, pero está agradecido, Claudia, y eso es lo que anhelamos, que existan muchas personas con ese corazón de servir, de amarles a estos jóvenes. ¿Por qué nos enfocamos en los jóvenes? Porque los jóvenes, la mayoría, el 80% de los jóvenes, según estadísticas, han aceptado a Jesús antes de los 18 años. Después de los 18, solo el 20% dirá que sí a Jesús. Por eso es importante y necesitamos ahora de un equipo grande, de gente que esté dispuesta a unirse con nosotros. Por favor, conéctense ahí en YFC.com. Ok, Zuli. Bueno, amigos, hemos llegado al final, como siempre, de este segmento de salud, y en este caso, segmento de salud en el alma. Y quiero dejarle a la comunidad esta inquietud y este desafío. Hay jóvenes que nos están esperando, hay jóvenes que, hay familias que vamos a estar impactando, y depende de nosotros, depende de que nosotros tomamos esa decisión de lo que Dios nos dio. Él nos dio ese amor y nos dio la oportunidad de servir. Así que los invitamos a que se conecten con Youth for Christ y que, por supuesto, hagan manos a la obra. Bueno, este ha sido su segmento de salud, por supuesto, Bienestar Único, su servidora Claudia Muñoz. Y nos vemos la próxima semana, como siempre, a las 9 de la noche, aquí a través de OVM Radio. Gracias. OVM Radio, tu emisor informativo en línea para una vida cristiana. OVM Radio OVM Radio OVM Radio OVM Radio